Los ángeles nunca se retiran, siempre están ahí, firmes al lado nuestro, desde que somos chicos. Por momentos parece que no los ves, pero eso es porque vuelan y pasan por lugares que nadie pasa. Argentina tiene un ángel, uno que puso Dios sobre la tierra y hoy lo pide la gente. Un ángel que lo que toca, lo eleva, lo hace divino, más que un ángel de la guarda, es un ángel que la manda a guardar. Y por más que los demás países recen, él los encara. Pero lo más lindo es que siempre lo hace con el corazón. El amor es tan fuerte que logra lo que nadie pensaba que podía lograr. Porque este ángel es de todos. Dicen por ahí que hay un ángel que se retira. Eso es imposible. Él va a vestir toda la vida a los colores del cielo. Porque lo que no saben es que un ángel es ángel por siempre. Los amo, muchas gracias por vantarme y por apoyarme siempre. Los amo. Hace un día se iba a romper la pared. Se rompió la pared. Te la di muchas veces, pero seguí estando acá. Seguí estando, pa. Como siempre me enseñaron, me lo aflojé. El amor es tan fuerte que no se va a romper la pared.